hola baby nos quedó 357 y aquí con un vídeo un poco diferente si como lo viste en el título del vídeo te voy a enseñar cómo volar en survival con un carrito del minecraft de esos que ves ahí en el fondo y una caña de pescar así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra gracias a uno de mis suscriptores llamado arctic por recomendarme ese vídeo así que arctic desde aquí te mando un gran abrazo pero antes de comenzar comentarte que esto no es un descubrimiento de babo este es un descubrimiento de un youtuber que se llama reis works que te voy a dejar abajo en la descripción su canal para que lo visites porque este glitch lo encontró precisamente ese youtuber así que vayan al canal de reis y le dan todo su apoyo pues lo primero es conseguirte un carrito de estos del minecraft ya sabes un carrito de estos de minería no sé cómo se le dice en tu idioma porque ahora yo tengo el minecraft en italiano y me sale en italiano no me preguntes porque tengo el minecraft en italiano vas a colocar un riel porque el carrito no lo puedes colocar de otra forma en el piso no lo puedes colocar en cualquier otro lado que no sea encima de un riel vas a colocarlo encima de un riel y ahora vas a utilizar tu caña de pescar pero hay una cierta configuración que debes de hacer primero ya sabes que la caña de pescar cuando lanzas el hilo lo puedes regresar dándole clic derecho pero el clic derecho lo vas a cambiar en las opciones del minecraft le das a tu tecla escape te vas a la parte de opciones te vas a comando y donde dice usar un objeto donde está el clic derecho del mouse lo vas a cambiar por cualquier otra tecla que tú quieres yo le voy a poner un punto porque me gusta el punto y esto lo que va a producir es que pueda dejar presionado el punto y la caña de pescar va a funcionar mucho más rápido porque estarle dando clic derecho con tu dedo sobre el ratón no es muy rápido pero si yo dejo presionado el punto como puedes ver este se escribe muy rápido en el chat el mismo efecto va a tener cuando tú lo dejas presionado con la caña de pescar seleccionada otra cosa a tener en cuenta es que debes estar cerca de un precipicio o por lo menos a una altura elevada de dos bloques mínimos porque si no esto no va a funcionar vas a enganchar con clic derecho bueno en este caso con el punto el minecart te vas a montar encima de él y le vas a dar a tu tecla de punto que es ahora la tecla por defecto del clic derecho del mouse y cuando llegues al precipicio como puedes ver empiezas a volar mientras dejes presionado el botón en este caso el punto que es para mí la configuración que yo tengo para el clic derecho este va a volar si quieres controlar la dirección hacia donde estás volando sencillamente mueves tu mouse a esa dirección recuerda mientras dejes presionado en este caso la tecla punto vas a seguir volando porque estás utilizando la caña de pescar en el momento que suelta es tu caña de pescar vas a caer al vacío puedes volver a activar el vuelo con la tecla punto pero esto es muy difícil no siempre sale y si yo sé que me vas a decir babo estabas en survival esto era un ejemplo para mostrarte cómo funciona este glitch porque cuando estás en modo survival se van a gastar tus cañas de pescar así que yo me puse en mi inventario un chorro de cañas de pescar pero para que tú veas que esto funciona también en survival vamos a cambiarnos a modo survival le voy a dar clic derecho en este caso a la tecla punto porque la que tengo configurada y le voy a dar varias veces a mi tecla punto se va a dejar presionado la tecla punto bueno como puedes ver se rompió muy rápido y la caña de pescar pero como puedes ver estoy volando el problema es que en survival se gasta muy rápido la caña de pescar entonces tienes que tener mínimo una caña de pescar con el cantamiento que dure más por supuesto al caerte con el carrito no importa que tú vayas bajando muy lentamente vas a morir irremediablemente porque el minecraft detecta que estás cayendo a una velocidad muy rápida aunque estás encima del carrito esto lo puedes eliminar utilizando un encantamiento en tus botas de daño por caída por cierto si te lo estás preguntando este glitch solamente funciona para la última versión del minecraft aquí estoy en la versión 1.12.2 y aunque tengo configurado todo como lo hice en la versión anterior al darle al punto la caña de pescar no va muy rápido y por supuesto no se produce este efecto cuando finalice de hacer este glitch acuérdate de volver a cambiar la opción por defecto de clic derecho porque si no vas a pensar que no te está funcionando el clic derecho del ratón del mouse y bueno bambinos pásate por el canal de race para que veas la explicación completa de por qué sucede esto en realidad esto sucede porque la caña de pescar siempre está jalando el carrito de minería hacia ti y por eso produce el efecto de que estás volando como ya te había dicho este glitch no lo descubrió babo así que pásate por la página del youtuber race para que vean la explicación completa lo único malo que está en inglés por eso babo quiso traerte la explicación en español porque me puse a checar en youtube y no hay muchas explicaciones en español de este glitch si te encantó este vídeo ya sabes dejar un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendientes de las reviews de los gameplays y de todo lo que estoy trayendo a mi canal aquí ha sido babo 357 y me despido adiós